El nuevo capítulo de Mahoukakou con Oretosay, que es la primera parte del Arco de Visitantes, ya se estrenó, y nos deja ver la introducción de Lina, así como los posibles peligros a los que se tienen que enfrentar nuestros protagonistas en esta nueva temporada. El episodio empieza hablándonos de una organización llamada Star, la cual es una que reúne a los mejores magos del mundo, pero estos se encuentran regulados de alguna manera, debido a que su poder podría hacerle frente a un ejército entero o destruir una ciudad en segundos. Pero apareció un nuevo mago de clase estratégica que sin regulación destruyó un navío de Corea, a ese incidente se le llamó Scrochet Halloween, quien lo destruyó fue Tatsuya en la película anterior. Luego de eso pasamos a una persecución en Estados Unidos, en donde el objetivo principal es atrapar a un Star que ha estado cometiendo asesinatos, en donde quien más adelante conoceremos como Lina aparentemente termina con el objetivo. Es así como pasamos a una fiesta de despedida para Shizuku, quien se irá a estudiar al extranjero y llegará a alguien nueva a reemplazarla en la escuela. Después nos damos cuenta de que la chica pelirroja de hace un momento en realidad estaba utilizando un disfraz y que es la comandante de los Star, en donde su misión principal es encontrar al culpable de Scrochet Halloween, pero el problema es que a pesar de que sea la más idónea por la edad, sus habilidades de espionaje no son tan buenas. En una videollamada con su tía le dejan claro a Tatsuya que las fuerzas de los Star están tras de él, así que debería cuidarse ya que prácticamente es la organización de magos más poderosa del mundo. Luego de eso pasamos al festejo de año nuevo, en donde en efecto vemos como las habilidades de espionaje de Lina no son para nada buenas, ya que de inmediato la descubren Tatsuya y compañía. Al llegar a su casa, Lina se percata de que su atuendo no es tan tradicional como parece, y que eso fue influyente en que se dieran cuenta de su presencia de inmediato. Es así como regresamos a la escuela y nos damos cuenta de que ella es quien ocupará el lugar de Shizuku y que su nombre completo es Angelina. Tatsuya y los demás de inmediato se dan cuenta de que ella es la chica a la que habían visto en el templo. En la sala de prácticas tiene lugar un enfrentamiento entre Lina y Miyuki, en donde esta última termina ganando. Al ponerse más analítico con la situación, Tatsuya se pregunta si Lina es Sirius, la comandante de los Star. En efecto lo es, pero él no lo sabe, y se percata de que mandar a un comandante a buscarlo solo a él es una misión muy arriesgada, así que debería haber algo más detrás. O puede que ella no sea la única de los Stars que se encuentre en Japón en una misión. Resulta que ya ha pasado una semana y también está infiltrada Mía, quien prácticamente no ha aprendido nada nuevo ni ha podido recabar información. De regreso a la escuela, Lina no da ni un minuto en confrontar a Tatsuya sobre por qué es un estudiante de clase 2, porque ha escuchado muchas cosas sobre sus habilidades. A lo que él responde que se debe a que las 3 pruebas que evaluó a la escuela no le favorecen del todo. Con una mirada desafiante, Angie le dice que quiere convertirse en un mago que de verdad sea útil en una pelea. Por lo que decide apuntar a Tatsuya a la cabeza, pero de inmediato logra detenerla, diciéndole que eso pudo haberle causado un gran daño. Mientras que Lina responde que su ataque de verdad no era letal y que solo estaba probando sus habilidades. Tatsuya le dice que no debe fingir sobre ser alguien de clase alta, a lo que Lina responde que ella en efecto lo es y se delata a sí misma. Diciendo que una vez logró tomar un teco en el presidente, privilegio que solo magos de muy alto nivel o rango tienen. En la madrugada, desde la base Star le informan a Lina que los objetivos del principio del capítulo siguen vivos y que están en Japón, para ser más específicos en Tokio. Y que su misión de cazar a Tatsuya ahora queda en un segundo plano. Y pues eso es todo por este primer capítulo de la segunda temporada. En donde supongo que poco a poco veremos cómo la misión principal de Lina termina envolviendo a nuestros protagonistas. Mientras veía el ending, me di cuenta de que lo canta Asuka, la cual también cantó Ren Sister en Sao Alicination. Se me hace curioso cómo es que Lisa también había sido la cantante principal aquí. Y ahora la batuta se le pasó de nuevo a Asuka. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.